Con las personas que hay en España, que hay gente muy buena aquí, que me la hayan dado a mí, pues no me lo esperaba. Y luego, pues a nivel ya más profesional, pues es todo currículum al fin y al cabo. Y también, pues una dotación económica que ayuda a gestionar el máster y la vida en Madrid y todo. Yo quería sacarme el habilitante y vi, es en la Universidad Carlos III, vi que te daban la opción del doble. Que se te añade solo medio año más de clases con luego el otro TFM y tal. Y dije, va, pues adelante. Además, también es todo en inglés, que como aquí la carrera también la hice en inglés, pues quería seguir con el mismo idioma. Irme a Estados Unidos. Lo tengo muy claro, además. Como ya acabe allí la carrera, me gustó también mucho el sistema que tienen de forma de trabajar, de superarse, de poder crecer. Y si puedo, una vez acabe, me voy ya para allá otra vez. Ah, yo me lo pasé muy bien aquí. También puede ser que fuera el irme de casa a la universidad, pero yo me lo pasé muy bien. Y la ETSID, no sé, yo no tengo ninguna queja. Los profesores son buenos, encima estaba en el grupo de alto rendimiento, todo en inglés. Y la verdad que también es currículum, al fin y al cabo eso. Las cosas van avanzando. Si quieres meterte en ciencias, adelante. Y a por todas. Que al fin y al cabo luego las chicas valemos más. Gracias. Gracias.